Bueno, después de algunos meses de acomodar toda la parte administrativa, hoy es un día importante para una familia, para un beneficiario. El kiosco que está enfrente, acá ubicado en la Escuela 2, que durante unos 15 años, 10 años, estuvo abandonado, se había venido abajo, pudimos ponerlo en valor para que una persona con discapacidad, un familiar de persona con discapacidad, una familia, pueda acceder al derecho del trabajo, que no es ni más ni menos que un derecho de cada uno de los que está acá. Por supuesto hay 7 anotados, se va a sortear con escribano público y va a salir uno sorteado, pero no deja de ser importante porque sabemos la dificultad que hay en estos momentos para acceder a un puesto de trabajo y la doble dificultad que tiene un discapacitado para acceder a un puesto de trabajo. Entonces la municipalidad se toma este trabajo para acompañar junto al taller protegido, junto al consejo de discapacidad y instituciones que trabajan todos los días, pienso en Cristina Lara, hay un montón de gente que trabaja todos los días por esta causa, el centro de día que trabaja por esta causa y decidimos que ese kiosco sea para alguno de ustedes, para ir a sorteo. Pero también decirles, uno va a salir sorteado, 6 van a quedar afuera, creo que se sortea un titular y un suplente, ¿verdad? Un titular y tres suplentes, decirles que vamos a seguir trabajando en esta línea. Tenemos pensado, hay un lugar en la terminal que hay que ponerlo lindo, acomodarlo, hay que hacer una inversión, hay que hacer un gasto o una inversión, mejor dicho, y también va a ser destinada para personas con discapacidad. O sea, es un puesto de trabajo y es una familia, pero es una familia menos que está en situación de vulnerabilidad y es una familia más que se ingresa al mundo laboral, al complejo mundo laboral y a tener un kiosco que me parece que es una gestión importante. Así que felicitarlos a todos por participar, agradecerles que nos acompañen porque hoy están todas las familias, vemos a algunas muy emocionadas, con tranquilidad que va a ser para uno, no se frustren porque vamos a ir por otro el año que viene y vamos a seguir acompañando discapacidad. Uno piensa todo el trabajo que hacen las instituciones, con Sonia, con Andrea, con los chicos en el taller protegido, estamos ampliando el centro de día, el centro de día hoy tiene 41 alumnos, a partir del año que viene va a poder tener 80, porque hay mucha demanda, hicimos un Zoom nuevo para que puedan estar ahí, digo, se va trabajando en pos de que la cosa esté un poquito mejor. Así que la discapacidad es una decisión que nosotros tomamos para trabajar, y para darle mejores condiciones. Así que, bueno, no sé si alguno quiere agregar algo antes de proceder al sorteo. No, un poco la cuestión administrativa, la cuestión, bueno, por ahí legal. Bueno, como dijo Camilo, van a participar 7 personas, de las cuales va a haber un titular y 3 suplentes. También decir que el periodo que van a poder trabajar va a ser renovable, va a ser en principio por 2 años, y después renovable por uno más, con la opción de renovar por uno más, y después, bueno, de vuelta al sorteo para que esto sea periódico, y no estancarlo solamente con una persona, sino que todos puedan acceder al derecho al trabajo, y seguimos también con esta política de embellecer los espacios públicos y poderle dar una utilidad, como acá es la formación para el trabajo. La primera bolilla fue la número 7, que correspondió a Gómez Lorena Beatriz. Decirles que, bueno, buen día a todos, felicitaciones al ganador, y decirles que el año que viene vamos a seguir sorteando, vamos a sortear otro que ojo más, que va a ser el de la terminal. Ojalá que puedan participar todos, y que alguno de ustedes sea el beneficiario. Decirles eso, y les entrego la llave al ganador. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Gómez Lorena, mi discapacidad consiste en, tengo tres operaciones de columna, voy por una cuarta, tuve una CV en agosto, al que salí bien, bueno, COVID tres veces, al que me dejó varias secuelas. Bueno, sigo, pero mi discapacidad pertenece a mi columna, es motriz, lo mío es motriz. Por eso a veces me van a ver renguear, a veces no, a veces con bastón, a veces no. Y bueno, esa es mi discapacidad, pero sigo adelante.